Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Sopita, qué rico, ven pa' acá, Pedritos Restauran, el sabor de nuestra tierra pura, sabrosura, Pedritos Restauran, ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura, Pedritos Restauran. Regresamos con Agárrate y pues yo te quiero recomendar, si quieres venir a Estados Unidos y quieres tener un estatus migratorio, trata de hacerlo con una certificación laboral, porque de verdad es el sistema que te lleva más rápido a una residencia permanente en Estados Unidos, a tener esa green card que pues todo el mundo anhela. En pantalla tienes la página web y el número de teléfono de nuestros aliados de UCI legal que son muy efectivos haciendo certificaciones laborales. Hace tu primera cita, va a ser totalmente gratis y ellos tienen en este momento una opción, una oferta de trabajo que viene con la certificación laboral. Así que comunícate con ellos y es en Utah que realmente está acogiendo a muchísimos latinos en este momento. Bueno, y ahora que nuestros espacios no solamente tienen que estar limpios, sino también desinfectados, yo te recomiendo que te comuniques con Luan Cleaning. La mejor manera de no enfermarse es tener todo limpio, todo con la previsión de que ese COVID-19 no ande por ahí. Luan Cleaning te va a limpiar, te va a desinfectar, pero además te va a organizar y ordenar en caso de que tengas así como un alboroto en tus espacios, en tu casa, en tu oficina. Llámalos y ellos te van a hacer un presupuesto según el tamaño de tu local comercial, de tu oficina o de tu vivienda. Nosotros todos aquí en Factores de Poder tenemos nuestros espacios desinfectados con Luan Cleaning. Seguimos conversando con Daniel Lara Faría. Mira, Dani, por cierto, quieto todo el mundo, quieto todo el mundo. Está pasando de todo, mire. Yo de verdad. Está pasando de todo. ¿Ah? Está pasando de todo. Tú vas a decir que es Mercurio Retro. Voy a ponerme a la izquierda porque la gente de, tú sabes que hay gente muy calculadora. Mira, hay algo importante. Hoy es el 2 de julio. Mira, además estás así chiquitico y yo estoy grandísima ahí. Sí, claro. No hay equidad, no hay equidad, no hay equidad. No importa, es así. La mujer siempre más. Escucha, hoy es el 2 de julio y hay una fecha, una celebración importante que en Venezuela se ha pasado bajo la mesa después de su creación. El 2 de julio es el Día Nacional del Bolero en Venezuela. Eso fue decretado hace muchos años por una razón, porque el 2 de julio se cumple un año más del asesinato de Felipe Pirela, el bolerista de América. Entonces, hace unos cuantos años, en honor a Felipe Pirela, se establece el 2 de julio como el Día Nacional del Bolero. Mañana vamos a tener un programa especial, no hoy, por ciertas circunstancias, mañana vamos a tener un programa especial en Fuera de Orden con el biógrafo de Felipe Pirela, hablando de cosas que en realidad poco se han ventilado, que es las circunstancias de la muerte de Felipe Pirela. ¿Por qué lo mataron en realidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? Y, por supuesto, mañana vamos a tener una extraordinaria conversación con Luis Armando Gueto, que ya lleva dos libros y un documental sobre Pirela. Y creo que es una cosa maravillosa para conversar un viernes. ¿Esa no fue la película, o sea, la película que hizo Chino, ¿no fue basada en eso? No, no, no. No porque no hablan, y entonces es donde tú ves la cosa, ¿no? Pasan por encima de lo que fue el gran escándalo en la vida de Felipe Pirela. Pero es porque, ¿no es que era homosexual? Entre otras cosas, pero el asunto es que fue por eso que lo mataron, es la gran pregunta. O sea, ¿cuál fue la razón del asesinato de Felipe Pirela? ¿Y de qué manera se le trató en Venezuela? Felipe Pirela fue proscrito en Venezuela. Y la fama de Felipe Pirela fue de afuera hacia adentro. Felipe Pirela fue uno de los primeros venezolanos en internacionalizarse. A mí me contó en una entrevista Lila Morillo que cuando ella estaba en la cúspide de la fama y se iban de gira, la gente de la banda, el equipo con el que ella iba, hacían competencias en la radio para escuchar, para ir pasando, iban apostando a ver quién estaba sonando, porque los que sonaban eran Felipe Pirela y Lila Morillo. Absolutamente, los reyes de la rocula. Entonces, eso te revela cómo una de las grandes glorias del universo artístico venezolano fue tan maltratado en su momento por los chismes sobre la vida personal, como siempre. Pero además dice que tuvo también que ver con la relación terrible que tuvo con la esposa. Y creo que hay una historia también triste con la hija, ¿no? Sí, claro. Así es. De todo eso, la biografía es maravillosa porque te revela toda la cantidad de cosas muy interesantes, inclusive los rumores de que en realidad fue más que un asesinato por drogas, como se manejó, un tema de un crimen pasional, pero una cosa bien interesante. Mira, por cierto, ¿qué pasó con la rocola de la vida? La rocola de la vida está en una pausa necesaria por aspectos técnicos que ya afortunadamente han sido superados. Bueno, porque eso sí tenía fans, entonces ahora te pones a hacer unos programas ahí que no le interesan a nadie. Gracias, la rocola de la vida. gramba, tan bella. Soy demasiado cuchi. Mira. Demasiado cuchi, eres una cuchura, eres. Dani, la gente nos ha regañado hoy porque estamos como... No voy a responder, no voy a caer en provocaciones. Mira, Dani, este... Dani, háblame... Querías hablar de las elecciones. Sí, háblame de las ele... Háblame de los adecos sobre todo porque tú sabes que a mí en todos lados me preguntan como que si yo fuera una especialista en ese partido, yo no soy ninguna especialista. Este... Yo lo que creo es que ahí va a ir todo el mundo, por eso pusieron esos 277 diputados para que entre todo el mundo. Además que lo llaman feria electoral. Yo creo que es la primera vez que lo llaman así descaradamente. Se llama feria electoral. El CNE le puso feria. Y entonces pues viene... Estaban haciendo una fiesta electoral. No, dijeron feria. Así se llama. Que le pongan comparsa. Por eso. Es mejor, pasó cero. Una feria donde hay payasos y todas esas cosas, ¿hay una feria? Lo que más... En esa feria lo que más hay es payasos. Escucha bien este dato que me dio ayer una persona que ha manejado el tema electoral como objeto de estudio académico. Más que yo que lo he manejado como activista y como espectador. Neomar Hernández. Neomar Hernández, su tesis de maestría fue sobre los partidos políticos venezolanos. ¿Tú sabes cuántos partidos autorizados hay actualmente en Venezuela? Creo que uno o dos. Más de 80. Ah, sí. Pero de los conocidos, ¿cuáles? O sea, de los conocidos, así como que... ¿Qué importa? Ajá, ¿y cómo son? Cuéntame los partidos. Hay 80 partidos autorizados. Si hay 80 partidos autorizados, ya ahí tienes. Vamos a suponer que sean partidos de maletín y que tengan un solo dirigente. Ya tienes 80 diputados. Pero, ¿tú tienes los nombres de algunos? Porque yo creo que es algo así como que... Claro. El partido de las mujeres con barba. Por ejemplo, tú tienes cosas chimbas y cosas feas que nadie quiere decir en público. Por ejemplo, Antonio Carrí Bolívar haría Queso Amarillo, que es el embajador de Guadalupe en Madrid y vicepresidente de Acción Democrática. Pero sigue siendo o es de la D... No, él es de la D de Henry. Él es de la D de Henry. Él se lanzó y casi lloró por su partido y tal, porque como era posible que hubiese sido vulnerado el partido. Él, que es adecorrecauchado porque lo que era era izquierdista. El hijo de él tiene un partido llamado La Alianza del Lápiz y ese partido está validado. Ese sí lo conozco yo. ¿Él no va a participar? Ese sí te lo conozco. ¿Él no va a participar? Porque a mí me dijeron que andaba buscando un estado donde estuviese la cosa facilita para ir de primero en la lista y llegar a la Asamblea Nacional. Mientras el papá llora. Claro, el papá llorará y él verá. Eso es un ejemplo. Ajá. Si tienes un partido validado, ¿para qué? El otro ejemplo es un partidito, una tarjetita, que en el año 2012 casi nadie reparó en ella en el tarjetón. Y era un partido opositor, o una tarjeta opositora, donde la cara que aparecía era la de Capriles. Y el partido se llamaba La Fuerza del Cambio. el representante que aparecía firmando por ese partido era Armando Briquet. Que no tiene ninguna relación con Capriles, para nada. No, no, no. Jamás se han visto. No. Jamás se han visto. ¿Sabes que Armando Briquet fue, porque es que ese es el problema, que en todas partes donde tuvo que hay una adecuación del mal, Armando Briquet fue secretario juvenil de Acción Democrática que en Baruta. Los muchachos. Ahí fue donde aprendiste ese poco de mala maña. Eso es así. Entonces, así tú vas. Búscate después el tema. Tú sabías que hay una, hay un, hay un tema, porque es que, claro, el árbol no nos dejan en el bosque. No te creas tú que esta de gollina, esta golpiza y estas escaramuzas que hay en la, en la oposición falsa y protibularia son nada más en la oposición y en el chavismo que recién se están matando. Tú no sabías que el partido de Tupo Amaro también está siendo objeto de una querella en el Tribunal Supremo para ver a quién se lo dan y que por eso es que cae José Pinto. Por el gran problema que había entre José Pinto y el otro bando, porque hubo unos que aceptaron ir a la validación que impuso el CNE y hubo otros que no. Y eso está a ser que en medio de esa guerra cruzada es el Tribunal Supremo que va a decir que él tiene el control de ese partido y terminó José Pinto preso. Creo que el MEP también. No sé si el MEP... Sí, por ahí me escribió un batracio del MEP diciendo que yo necesitaba recatar otra tarjeta. A mí no me interesa. Ojalá te la quiten y te expropien la casa también y te dejen en la calle por imbécil. Porque el que esté pensando en este momento en Venezuela está teniendo una tarjeta de partidos porque no ha entendido en qué país está. Además de esto suma los partidos regionales como por ejemplo un partido que se llama Movimiento Regional de Avanzada que es un partido del Estado Nuevo Esparta. MRA que son las mismas siglas de Morel Rodríguez Ávila. Por ejemplo. Y así otros partiditos por allí que la gente no les para mucho como ORA como Movimiento Ecológico como Avanzada Progresista como el partido de Timoteo pero tú ves partidos, tarjetas por supuesto que hay. O sea sobran casitas para que la gente se monta adentro. Más bien sobran más bien sobran más bien el problema ahorita es que se van a tener que unir van a tener que fusionar porque porque si no no les va a alcanzar. Mira el gran tema aquí es que esta gente pasó de 167 diputados a 278 diputados. 77. Bueno 277 correcto. Si ellos pasan si ellos hacen eso ¿para qué lo hacen? O sea nadie se no porque es que era necesario ponernos a tono con la representación profesional de las minorías. Ya lo vimos nosotros como cuando el Chavijo perdió el control porque aquí hay gente que se está desayunando aquí hay gente que estuvo 22 años la descarada declaración que yo la creo que la puse el lunes o no sé si fue ayer no sé cuándo de Stalin que dijo que ellos o sea Stalin era el que había propuesto eso en Noruega o en Barbados creo para ayudar al chavismo para que el chavismo tuviera representación o sea como lo habían perdido como era la minoría del 2015 entonces para que el chavismo tuviera representación o sea para ayudar para que haya más chavistas en la asamblea. Bueno porque acuérdate que Stalin González viene de la izquierda más retrasada de Venezuela por lo que Stalin González viene de bandera roja ok creo que todavía está allí él todavía debe tener los interiores todavía son rojos entonces que como Superman entonces que ocurre ocurre que esos partidos de la izquierda tú te acuerdas Patricia nos acordamos de cómo era eso lamentablemente se ha perdido la memoria histórica por eso es que esta plataforma tiene que servir para refrescar aquí nosotros tenemos que crear y tenemos que vender el champú de memoria champú de memoria factores de poder porque ¿qué pasó aquí? aquí cuando veo la gente dice no porque bueno se acabó con la democracia en el año 98 y de verdad antes había democracia ese sistema de representación ¿cuál era la democracia? porque aquí había un sistema de representación de minoría que era una cosa simple y eso es lo que van a hacer ahorita que lo hablábamos el otro día si tú divides ¿cuál era el número total de votos? 10 millones de votos divides 10 millones de votos entre 167 diputados y eso te da un número te da 62.500 lo que quiere decir que todo partido que tenga 62.500 votos a nivel nacional en su tarjeta debe tener por lo menos un diputado por cada 62.500 votos de esa manera era que entraban al viejo congreso personajes como Gonzalo Pérez Hernández que siempre fue un bueno para nada y malo para todos personajes como Godofredo Marín del partido ORA porque hay gente que cree que el partido ORA es de ahorita eso siempre fue un partido para guisar disfrazados de evangélicos Gastón Guisández Gastón Guisández del partido Opina José Marcicobrete José Marcicobrete llegó a ser presidente del Congreso de la Cámara del Senado vicepresidente presidente no fue presidente fue él fue senador claro fue senador y fue presidente del Senado nueva generación democrática tú no te acuerdas aquí hay cosas mira aquí pasó una cosa Vladimir Hesseng de nueva generación democrática pero tú no te acuerdas realmente te acuerdas te acuerdas lo leíste la democracia permitió que uno de los secuestradores de Nihaus al que no mataron que fue Jorge Rodríguez el que queda vivo es David Nieves David Nieves ay se congeló Daniel a ver David Nieves que por si aquí estoy aquí estoy ok ok me ve me oye mueve las manos estás vivo que está David Nieves estando preso hubo un movimiento de su de su organización fíjate tú la democracia era tan mala tan chimba tan terrible que los tipos eran unos secuestradores asaltantes de bancos y asesinos y tenían un partido legal llamado Liga Socialista y Guillermo y esa democracia Guillermo no como es que se llama el marido de Topacio el Ferrer 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 y eso ocurrió por la representación proporcional de las minorías el tipo queda electo diputado y a pesar de haber sido un secuestrador reconocido guerrillero al tipo lo soltaron y se incorporó al Congreso y no solamente eso sino que ese Congreso ya de coscopellanos horrible que comían niños y mataban a la gente en la calle etcétera etcétera cuando se acabó el periodo el tipo se lanzó a la reelección y perdió y no lo metieron preso y no para que si no se quedara en la calle lo nombraron secretario secretario de la Cámara de Diputados eso ocurrió en la democracia esos partidos de la izquierda y una gran cantidad de detritos políticos que fueron los que lo que bueno por decirte una cosa como entró al Congreso Pedro Tinoco por la representación proporcional de la minoría así como entraban gente de partidos creados de la nada y tú veías que aparecían y le creaban un partido y entraban de diputados a esos bichos se les debe también la descomposición de la política venezolana entonces rescatan representación proporcional de la minoría para qué para que sean representados para que el que tenga el 49% de los votos tenga el 49% de la representación sí Chirulí aquí lo que se está hablando es de lo mismo que hicieron cuando el Tribunal Supremo de Justicia los magistrados empezaron a voltearse al chavismo y los tipos dijeron como no podemos destituir a esos 12 magistrados vamos a ampliar el tamaño del Tribunal Supremo y el Tribunal pasó de tener 12 magistrados a tener 24 magistrados y la mayoría el Tribunal Supremo más grande de la América Latina entonces ¿qué cuento es ese? para que haya más representación pero Dios mío 277 diputados para un país de 30 millones de habitantes y 19 millones de electores no, pero es que además tú no puedes hacer o sea no puedes dar esos números cuando la yo creo que la mitad de los electores está fuera y no puede votar además de eso Patricia champú de memoria el chavismo llegó a la constituyente con la bandera del parlamento unicameral porque no podía tener un parlamento tan grande porque la cantidad de gente de diputados no hacían nada y lo que hacían era ponerle trabas a la aprobación de leyes necesarias para el pueblo y pasamos de tener un parlamento bicameral con una cámara alta que era la del senado y una cámara baja que era la de los diputados a tener un parlamento unicameral donde brillaban personajes como la comandante favorito como como y como estos bichos estos payasos que hemos tenido todos estos años tú sabes tú sabes lo que significa que cuando se escribe la historia parlamentaria de Venezuela estará escrito que desde el año 2000 hasta el día de hoy prácticamente durante toda la revolución un tipo como Cristóbal Jiménez ha sido parlamentario ¿cuántas leyes ha propuesto ese tipo? porque él era un cantante muy bueno con su casita bella y vestía garza blanca y todo eso ¿cuántas leyes ha propuesto Cristóbal Jiménez en los siete periodos que tiene pero además algo que me parecía a mí una aberración era que los grupos periodísticos editoriales tenían también su cuota claro eso ocurría eso no lo inventó el chavismo Capriles mandaba a sus hijos así bueno tú mandaba a uno de los hijos a que fuera su cuota y yo decía pero ¿por qué? Miguel Enrique Otero fue diputado el propio Capriles el viejo Capriles Ayala fue diputado en el creo que era el primer gobierno de Caldera el pelón Capriles el pelón Capriles y su primo Enrique Capriles Radonqui o sea aquí tampoco nos podemos supar el dedo porque tampoco nos pueden decir en Venezuela nunca hemos tenido democracia hemos intentado construirla pero lamentablemente no la hemos tenido el hecho de que dentro de los propios partidos ya eso es una vergüenza dentro de los propios partidos entre compañeros se robaban los votos chicos de las internas y de las elecciones de candidatos y no te estoy hablando del 98 te estoy hablando de tan temprano como en el año 63 en el año 68 esas cosas ocurrieron pues que acaso no le robaron unas elecciones internas a Luis Herrera Campín en el famoso maletinazo de Radio City pues que acaso no lo desconocieron en el triunfo del juventud el gran preto Figueroa dentro de la acción democrática esas cosas no pasaron eso no pasó eso es mentira eso me lo inventé yo mira pero tú sabes que tú estás diciendo todo eso y gente de tu generación que es menos grave que gente de mi generación no tiene idea de lo que estás diciendo claro porque nosotros si algo hemos tenido o mejor dicho si de algo hemos carecido Patricia es de educación en valores democráticos eso que se llamaba antes formación social moral y cívica social moral y cívica se sacó del pensum para meter esa cosa infame llamada instrucción premilitar de eso por lo vienen estos lados por eso es que yo te digo cuando yo escuche cuando yo escuche de verdad a una clase política hablando más de de los valores y de la necesidad de invertir en educación que del oro en las bóvedas yo diré estamos empezando a cambiar pero es que eso no le interesa a nadie Daniel porque precisamente la educación es el enemigo de todo esto yo no estoy de acuerdo con eso sabes por qué te voy a decir por qué y te invito a que lo compruebes cada vez que Neomar y yo en Radio Caracas Radio porque es en Radio Caracas Radio donde me he dado cuenta porque lo puedes medir en vivo porque el programa es en vivo y mides la sintonía que tienes en YouTube en vivo cuando tú cuando nosotros hacemos programas en hablando de educación de temas educativos o sea la cosa es una cosa impresionante no me malentiendas te quiero decir a la gente le interesa a quien no le interesa es a la clase política a eso me refiero a la clase política no le interesa un pueblo instruido no les interesa hay que pasar por encima a la ciudadanía le tiene que interesar nosotros tenemos que empezar a hablar por lo menos una vez a la semana de educación hablar una vez a la semana de lo que hay que hacer con el tema educativo con lo que hay que hacer con la primaria con lo que hay que hacer con los preescolares lo que hay que hacer con la formación de docentes lo que hay que hacer con la formación de nuevos valores educativos lo que hay que hacer con el tema que por cada preso hay un fracaso hay un fracaso educativo eso parece que a nadie le pasa por la meta en Venezuela si nosotros hablamos de esas cosas mientras más hablemos aunque a los políticos no les guste tú te pones a escuchar a algunos políticos hablar y dudas sinceramente de que hayan pasado por una escuela es impresionante ok pero es una cosa triste de verdad o sea tú tú escuchas y tú dices ya va pero este señor de que me está hablando yo hoy leí un documento emitido por una comisión por el tema del ESEQUIGO precisamente que lo tuvimos hoy en el programa y yo leí el documento y yo dije pero Dios mío ¿quién escribió esto? esto parece un trabajo de bachillerato que le dieron al cabo diputado mira tú haces la introducción tú haces la conclusión tú haces los anexos entonces tú lees eso eso no tiene o sea tú empiezas como una proclama prosigue como un decreto luego va como un memorando y al final termina como un panfleto de chisme de una revista de farándula entonces bueno pero esta gente ni siquiera aprendieron a redactar son la gente que no saben ni siquiera cómo dirigirse a los demás cómo hablar frente a un micrófono o cómo siquiera dirigirse con respeto a alguien y te das cuenta inclusive cuando utilizan las redes sociales cuando tú ves un político insultando a un ciudadano que le hace un reclamo a través de las redes sociales si tú dices bueno si esto lo hacen público imagínate tú lo que no hacen privado entonces mira yo creo que sí a los políticos obviamente no les interesa la educación todo lo contrario o sea a un político lo que le interesa es tener borregos a su favor pero a nosotros sí nos tiene que interesar que la gente que la gente empiece a hablar de educación tenemos que fajarnos en eso este ese es un trabajo que hay que hacer porque yo ahorita cuando te estaba escuchando hablar de Marcicobetre de Gastón Guisande este claro yo cubría congreso en esa época los conocí personalmente sé de quién me estás hablando entonces yo inmediatamente pensé Daniel mi trabajo en ese momento la gente lo leería la gente que ahora habla por ejemplo que habla 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 sin conocimiento de causa ¿no? porque es lo que tú dices eso es lo que ha abonado la situación que tenemos ahora entonces en ese momento yo recuerdo cuando yo empecé a dar clases en la universidad Daniel yo hacía clases hacía exámenes de actualidad y eso lo impuso yo en esa universidad ¿cómo se llama el vicepresidente de la república? no sabían estudiantes de periodismo ¿cómo se llama el ministro de educación? esos eran los exámenes que yo hacía no sabían entonces los enseñé a leer el periódico a los estudiantes de comunicación social miren entonces llegaban tú sabes como para alumbrarme llegaban con el periódico bajo el brazo sin haber sido entonces empezar desde ahí claro ahorita no son periódicos ahorita está todo en las redes pero hay que informarse hay que leer no solamente el título hay que bajar por cierto Dani yo sé que ya tú sabes que nosotros vamos a arrancar con nuestra página web pero por supuesto arrancaremos allí y quiero que esa página web sirva para eso porque hay cosas de repente que uno puede desarrollar en una página web que no se puede desarrollar en estos espacios de YouTube la memoria histórica eso de contarle a la gente quién era quién y qué hizo cada uno por supuesto que sí claro que sí y es una cosa es una cosa ojo para lo bueno y para lo malo porque a veces piensas que uno habla nada más de las cosas yo considero que hay una cantidad de valores dentro de distintas ramas en Venezuela que hicieron la historia en su momento es mentira que todo fue malo igual que yo creo que es mentira que sea irrecuperable Venezuela porque los países no se cancelan eso es mentira o sea las naciones no se cancelan pero es muy importante empezar por este tema de la educación Daniel sobre todo de la educación y el tema de que cada uno que cada uno comprenda lo que significa ser ciudadano porque eso tenemos que hablarlo en los próximos días también o sea cómo vamos nosotros a enfrentar la feria electoral vamos a ir a la feria vamos a reírnos de la feria qué se va a hacer con la feria porque otro tema y se me acabó el tiempo que nosotros acabamos es que ahora el oro entonces tú ves en las redes sociales que es que Guaidó tiene el oro que está en el Reino Unido como que Guaidó tiene el oro o sea tú como ciudadano tienes que decir Guaidó no puede tener el oro como no lo puede tener Maduro o sea ese oro es de Venezuela no es de Guaidó de la república y eso no es que lo vas a agarrar y lo vas a cambiar por dólares para gastarlo como he visto por allí bueno ah qué bueno entonces así tenemos lo cambiamos por dólares eso es parte de las reservas por Dios eso no lo vas a agarrar los lingotes y vas a llegar a qué sé yo a un banco a cambiarlo por dinero efectivo bueno no es que le falten ganas espero que bueno no sé yo quiero investigar porque no conozco el tema y quiero investigarlo cómo es eso de que el oro no lo va a tener Maduro sino lo va a tener Guaidó yo espero que no lo tenga ninguno de los dos yo iba a decir lo mismo el señor es de la república será que le podemos pedir al rey unido que se guarde eso que nos lo tenga ahí tenganlo allí tenganlo ahí mientras tanto yo creo que eso sería una muy buena una muy buena medida con respecto a a Venezuela mire usted no quiere apoyar a Maduro no quiere apoyar a Guaidó no se quiere meter en eso todavía no se meta pero mientras dure esta situación congelen el dinero háganse los locos háganse los locos congelen manténganlo llegar cuando ustedes aclaren quién demonios es que gobiernan en ese país ahí estará el dinero porque si no nosotros no podemos nosotros no podemos tener en peligro todos los bienes del país tú sabes la cantidad de dinero que hay en embajadas en todas partes del mundo en inmuebles que tiene la república en todas partes del mundo mira otra cosita tú sabes que yo aquí que no le doy pautas a nadie ni le digo a nadie lo que tiene que hacer pero como tú eres amigo de Horacio Medina deberías hacerle una entrevista para preguntarle tú lo entrevistas una vez o no a Juan Fernández a Horacio no a Horacio Medina no tengo el honor de conocerlo porque hay que preguntar qué es lo que cuál es su papel en PDVS ahora esas nuevas designaciones para qué son ahora mi humilde opinión es la siguiente nadie puede decir que Horacio Medina no sabe de petróleo pero no te oigo 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 porque parece que te apagaste te quedaste sin batería te quitaron el audio para que no hablaras porque estás hablando mucho no 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 te oímos no te oímos Patricio no es que esto estas son las cosas buenas que pasan a veces de que la dejamos sin audio para que siga pero lo que yo tengo que decir es lo siguiente con respecto a Horacio Medina Horacio Medina es experto petrolero y si es experto petrolero es evidente que puede estar en en PDVS ahora lo que a mí me 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 lo que yo puedo cuestionar es la metodología usada para su nombramiento la falta de transparencia en el asunto etc está bien eso es otra discusión pero el señor sabe de petróleo y si el señor sabe de petróleo yo no tengo por qué cuestionar su su el el hecho de que esté manejando el tema petróleo lo que a mí me preocupa lo que a mí me preocupa sinceramente es que se estén haciendo nombramientos a destiempo porque no me nombraron al primer momento es una pregunta creo que ahora sí tengo algo para ti no 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 te oigo ay qué maravilla sigo hablando yo esto es una cosa maravillosa agárrate con Daniel Lara Farías producción dígame si nos vamos yo despido yo hago la cuña también de Pedrito Restaurante y todas esas cosas no hay ningún problema no una una cosa maravillosa esto es esto es esto es un momento único así esto fuese si esto fuese si esto fuese televisión en vivo esto sería el blooper del año me he expropiado este programa gracias a este maravilloso micrófono por supuesto tienen un micrófono como este pati una cosa eso es un micrófono con condensador y todo eso aquí está sudando todo el mundo porque no se oye y ahora Daniel se congeló Mercurio déjanos en paz se oye me oigo Mercurio déjanos en paz y ahora se congeló Daniel Dani ahora Dani descongélate me oyes me oye Dani no me oye bueno será que despedimos esto porque también hay una gente por ahí esperando para ser entrevistada y entonces ya hicimos la publicidad del micrófono ya nos despedimos después me despediré de Dani privadamente ya venimos con más de agárrate y vamos a ver si funciona el sonido Mercurio déjanos en paz